Los rumores que han llegado acerca del proceso de divorcio entre Islín Derbez y Mauricio Ockman son interminables. En esta ocasión Mauricio Ockman no se fue contra Islín Derbez directamente, sino que de plano toda la familia Derbez tuvo que ver en esta situación. Entérate en este video de qué estamos hablando. Además, quédate al final del video para que te enteres quién es el amor platónico de Islín Derbez y cómo éste le correspondió. Ahora sí, empecemos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Todo parece indicar que los términos en los cuales están Mauricio Ockman y la familia Derbez están muy, pero muy, pero muy malos. Estamos en el año 2020 y si dejas de seguir a una persona en alguna red social significa todo. Casi, casi te echas a varios enemigos después de haber dado un follow en cualquier red social. En esta ocasión se reveló que el padre de Kailani dejó de seguir a todos los hombres de la familia Derbez, quedando únicamente entre sus amigos, Alessandra Rosaldo y Islín Derbez. Luego de que se filtrara la demanda de divorcio de Mauricio Ockman hacia Islín Derbez en junio pasado, el actor decidió hacer una buena limpieza en redes sociales. Y así fue como Mauricio decidió dejar de seguir a sus excuñados, Vadir Derbez, José Eduardo Derbez y también a su ex suegro, el comediante Eugenio Derbez. En un inicio Mauricio Ockman y Islín Derbez nos habían comentado que ellos acordaron tener una relación cordial, más que nada por el bienestar de su hija Kailani. Y a pesar de que se aseguró con ningún miembro de la familia Derbez, se pudo notar que con el viaje a Marruecos, no solamente la relación de Mauricio y Islín se desgastó. Al parecer Mauricio únicamente decidió romper todo el lazo con Vadir, José Eduardo y Eugenio, ya que hasta el día de hoy todavía sigue a su expareja Islín Derbez, al igual que la esposa actual de Eugenio, Alessandra Rosaldo, con quien supuestamente todavía Mauricio se lleva muy bien. Ante esta gran y enorme decisión, empezaron los rumores de que Mauricio y los hombres de la familia Derbez habían tenido un gran problema, probablemente un gran desacuerdo, porque en serio no eliminas a tres personas de la misma familia en un mismo día. Y dijeras, bueno, fueron en horas diferentes, fueron en semanas diferentes, fueron por situaciones diferentes. Al parecer esto tuvo que ver con todos ellos, ya que de un momento a otro, adiós. Algo grande debió haber pasado, o al menos algo que molestara directamente a Mauricio. Porque tanto en las cuentas de Vadir, José Eduardo y Eugenio, ellos todavía siguen a Mauricio, lo cual se nos hace bastante raro. Por otra parte, Islín Derbez se hizo anotar en redes sociales, demostrándonos que ella no tiene miedo, al dejar en descubierto su intimidad. Desde hace algunos meses, Islín Derbez nos ha contado muchísimas cosas de su vida privada, específicamente con su expareja Mauricio Ockman. Ella también ha platicado de algunos métodos para poder afrontar las separaciones, aprender a ser mamá y la convivencia con otras personas. Y es por eso que este fin de semana, Islín Derbez nos contó todo acerca de su amor platónico. Desde su cuenta oficial de Instagram, Islín felicitó por su cumpleaños al hombre que hace algunos años fue su crush. Aunque supuestamente después de su relación con Mauricio, este ya cambió de estatus. La protagonista de A la Mala reveló que Jesús Navarro, vocalista de Rake, fue su amor platónico cuando ella tenía 20 años. Acompañado de una fotografía, en donde salen bien abrazaditos Islín y Jesús Navarro, ella escribió Feliz cumpleaños a mi amor platónico de cuando tenía 20 años. Qué tiempos aquellos. Aunque la revelación de su amor hacia Chuy Navarro llamó la atención, pronto pudimos notar un detalle que completó una historia de amor casi de película. Con letras más chiquitas, la ex esposa de Mauricio Ockman escribió Mi amor fue correspondido por unas semanas. Esta publicación que nos compartió Islín Derbez provocó gran emoción en sus seguidores, ya que al menos la mayoría de nosotros hemos vivido una experiencia similar. Pero con la gran excepción de que ella, sí pudo cumplir su deseo de amor, aunque sea por unas semanas. Pero bueno, no te desanimes. Si todavía no tienes tu historia de amor, con algún famoso o famoso todavía hay tiempo. Así que hagamos chonguitos por cada uno de nosotros. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios, ¿Tú por qué razón crees que Mauricio Ockman dejó de seguir a todos los hombres de la familia Derbez? ¿Qué crees que haya pasado? ¿Qué opinas acerca de que Islín Derbez haya tenido un crush con Jesús Navarro? ¿Crees que ellos hayan andado por unas semanitas o simplemente estuvieron saliendo a ver qué pasa? Recuerda que en cada video estamos saludando a muchísimas personas y si tú quieres ser una de ellas, solamente tienes que escribirme aquí abajito en los comentarios, yo también quiero un saludo. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días y para que no te pierdas nada de esto, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Y si nos estás viendo en Facebook, lo único que tienes que hacer es dar click aquí en seguir. Espero que tengas un extraordinario inicio de semana. Nos vemos muy pronto. Bye.